¡Copla! ¡Copelo! ¡Copla! ¡Copla! ¡Gapitana! ¡Copla! 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 ¡Cop La tierra mía, la tierra caña, que traje de libre flor, un guión de frío, de lomba y noche de chul. La tierra mía, la tierra caña, que traje de libre flor, de lomba y noche de chul. La tierra mía, la tierra caña, que traje de libre flor, de lomba y noche de chul. La tierra mía, la tierra caña, que traje de libre flor, de lomba y noche de chul. La tierra mía, la tierra caña, que traje de libre flor, de lomba y noche de chul. ¡Gracias!